Utilizar dinero público para sanear entidades privadas. Si lo reconocen para traspasarlo al banco malo, entran en quiebra inmediata. Y hablamos de la primera entidad bancaria. Y que si la gente realmente fuera por sus ahorros, esos ahorros no están. La gente, si fuera consciente de la magnitud de la estafa, reaccionaría de manera bastante más violenta de lo que lo hacen en un momento actual. Los gobiernos lo que pretenden es que la gente no lo conozca, que no lo sepa. El banco malo es el siguiente paso establecido en el memorándum de entendimiento que firmó España con las autoridades europeas en el pasado mes de julio. Lo que se establecía era la forma y los pasos que se tenían que seguir para reequilibrar las cuentas de un sistema bancario, el español, que está en una absoluta quiebra. Se trata de una entidad que lo que hace es adquirir, comprar a los bancos todos los activos tóxicos que tienen en sus balances. Los activos tóxicos son determinados préstamos, inmuebles, suelo, que las entidades bancarias se han tenido que quedar en sus balances porque los obligados al pago de sus préstamos no han sido capaces de poder satisfacerlos y no son capaces de venderlos a un precio que les permita evitar la quiebra. Y la clave de la historia es quién paga el pato del coste de esos activos. O sea, si los activos son vendidos por parte de las entidades bancarias a un precio el que ahora mismo tienen en el mercado, que es muy reducido, las entidades bancarias entrarían en quiebra de manera inmediata. Si eso se produce, el Estado español piensa que tendría unas enormes dificultades. Y para evitarlo, lo que hace es comprarlo a un precio superior al de mercado. Y eso lo hace mediante una sociedad que se ha creado, que es la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración del Sector Bancario. Sabemos, el banco. Lo que se pretende con todo este proceso es retrasar lo más posible el estallido del problema de base. Y se pretende ahora mismo solucionar lo de las cuatro entidades nacionalizadas. Con el objetivo de que el tiempo mejore las condiciones y se permita al resto de entidades ir deshaciéndose poco a poco de esos activos. O sea, solamente van a comprar los activos tóxicos de Bankia, de Cataluña Caixa, de las Cajas Gallegas, de Nuevo Caixa Galicia, del Banco de Valencia y luego del Iberbank, del Banco Mare Nostrum y de Cajatrés, básicamente de esas entidades. Pero eso es solamente una parte del sistema bancario. El resto de las entidades tienen muchos créditos tóxicos que van a seguir estando en sus balances y cuyas pérdidas no se reconocen y siguen sin reconocerse por parte de las entidades. No soluciona el problema, ni muchísimo menos que las entidades bancarias en su conjunto tienen. Y no lo solucionan por los siguientes motivos. En primer lugar, porque los créditos e inmuebles que adquiere este Banco Mare son una pequeña parte de los que existen en la totalidad del sistema. Por lo tanto, el Banco Mare se ha dotado de una dimensión mucho más reducida de lo que realmente tendría que haber tenido para resolver el problema que dicen pretender resolver. Por eso el Banco Mare lo que hace es tener un periodo que legalmente está establecido de hasta 15 años de funcionamiento. Durante esos 15 años, los bancos que van a poner en el Banco Mare esos activos, pues irán gestionándolos la entidad y vendiéndolos poco a poco. ¿Con qué esperanza? Con la esperanza de recuperar gran parte del dinero que ahora mismo va a tener que inyectar el Banco Mare en las entidades que han sido nacionalizadas y que le exceden los activos tóxicos. Promete el Banco Mare que va a tener una rentabilidad de entre el 14 y el 15% anual. Absolutamente disparatada. Lejos de cualquier lógica. En el afán que han tenido los dirigentes del gobierno español de atraer inversores privados, se ha establecido una condición fiscal ventajosísima para que los inversores en el Banco Mare tengan una tributación reducidísima por los posibles beneficios que puedan tener en su participación en el Banco Mare. Ahora, similares a los que tienen la SICAF, el 1% de esos rendimientos, a los precios a los que esas entidades ya nacionalizadas están transfiriendo los activos al Banco Mare, ellas, la banca sana, no valora sus inmuebles y su suelo. Porque si lo hiciera, porque si hiciera esa misma operación aritmética de valorar al mismo precio que exigen, por ejemplo, a Banquia, los inmuebles y el suelo que tienen su balance, el Banco Santander, o el Banco Bilbao, o el Sabadell, quebrarían. Con lo cual, se establece una enorme paradoja en la contabilidad bancaria española. Que hay unas entidades que tienen en cuenta sus balances, el suelo, los préstamos inmobiliarios y los activos adjudicados a un determinado valor y, sin embargo, otras los tienen a un valor superior, permitiendo que unas entidades disimulen y escondan su gran progreso. Lo que pretende el gobierno en el diseño del Banco Malo es evitar poner el dinero hoy. ¿Cómo lo hace? Constituye una sociedad, el Banco Malo, con un capital social muy reducido. Muy reducido comparado con la magnitud de los activos que tiene que comprar. ¿Cuánto dinero tendría que dedicar el Banco Malo para comprar los activos de las entidades que hemos descrito antes? En torno a 90.000 millones de euros, que es una cantidad considerable. Sin embargo, una cantidad reducida comparada con el volumen total de créditos posiblemente tóxicos que hay en el sistema bancario español. Esos 90.000 millones de euros solamente se van a poner 800 millones de euros. ¿Cómo se compra con 800 millones de euros 90.000 millones de euros? Pues emitiendo deuda. Emitiendo deuda, el Banco Malo. El 52% lo ponen entidades privadas, fundamentalmente bancos. Los bancos considerados sanos. menos el BBVA que se ha negado a participar. Y el 48% de los 800 millones los pone el Estado. O sea, el Estado es minoría en la propiedad del Banco Malo. Sin embargo, todos los títulos de deuda que emite esa sociedad hasta llegar a 90.000 millones de euros los avala el Estado. Por lo tanto, en resumen, quien pone el dinero para adquirir los activos son los ciudadanos españoles. Y los activos que va a adquirir el Banco Malo en esta primera parte de la operación pueden llegar hasta 90.000 millones de euros. Aun siendo esa cantidad insuficiente para abordar la magnitud del problema, si la ponemos en comparación con los recortes sociales que se han producido en este país en los últimos cuatro años, estamos hablando de una cantidad absolutamente descomunal. Esa cantidad de activos tóxicos que se van a adquirir con financiación pública supone cuatro veces los recortes que se han producido desde el inicio de la crisis en sanidad y en educación. Lo que han realizado las entidades bancarias españolas ha sido con la convivencia de los gobiernos, de los supervisores, tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Todos estos agentes lo que han contribuido ha sido a poner un manto de oscuridad sobre las operaciones que se estaban realizando. Evitar que la ciudadanía fuera consciente de la magnitud de la quiebra del sector bancario. Este banco malo va a ser la mayor inmobiliaria del país y esa mayor inmobiliaria del país podría perfectamente realizar una gestión social de esos activos que tiene en su balance. Podría hacerlo con políticas de alquiler adecuadas, con políticas de vivienda, pero el gobierno se ha dedicado rápidamente a negar que eso pueda ser una realidad para empezar diciendo que el banco malo no es suyo. Lo pagamos pero no es nuestro. Claro, la paradoja evidentemente ya no permite que se pueda realizar una política de vivienda que en absoluto el gobierno pretende realizar y mucho menos con los activos del banco malo. El banco malo paga con esos títulos de deuda y con esos títulos de deuda los bancos que están en situación de dificultad son papelitos, con eso no hacen nada. Entonces, lo que hacen es ir al Banco Central Europeo a cambiarlo por dinero con lo cual se va a incrementar la deuda que tienen los bancos españoles con el Banco Central Europeo. En el momento actual más de 370.000 millones de euros tienen las entidades bancarias españolas de deuda con el Banco Central Europeo. Es prácticamente tres veces el valor de las entidades bancarias si las compráramos en bolsa. Otro de los elementos que indudablemente auguran un negativo futuro al Banco Malo es la necesaria financiación que cualquier comprador de los activos que tiene el Banco Malo va a precisar en el futuro. Cuando cualquier fondo de inversión o particular quiera adquirir un activo o un mueble o un suelo que el Banco Malo tenga en su balance va a necesitar financiación casi con toda seguridad. Y sin embargo, el Banco Malo no es un banco al uso o sea, no es un banco que proporcione financiación. Por lo tanto, para que alguien pueda comprar un bien del Banco Malo o lleva el dinero o lleva financiación de otra entidad pero no del propio Banco Malo. ¿Qué ocurre? Que en la situación actual las entidades bancarias lo que están pretendiendo es deshacerse de los activos tóxicos y de los créditos inmobiliarios de los suelos y de los inmuebles. no quieren dedicarse a financiar nuevos inmuebles. Lógicamente, el Banco Malo se va a encontrar con un problema gravísimo y es que va a necesitar encontrar que alguien financie unos activos que nadie quiere financiar. Con lo cual, ¿de qué manera se va a poder deshacer de esos activos tóxicos en los próximos años? De una manera extremadamente complicada y además pretende ganar dinero con ello. Esa política de ganar tiempo resuelve el problema de una de las partes pero no de la otra. Resuelve el problema de las entidades bancarias y parcialmente de los gobiernos en tanto en cuanto los gobiernos tienen pánico a que se sepa la realidad del sistema bancario. ¿Por qué? Pues porque las entidades bancarias se financian de los ahorros de la gente. Uno de cada dos euros de las entidades bancarias se financian de los depósitos y las cuentas corrientes que la gente tiene. Imaginar que a día de hoy la gente fuera consciente de manera general que esos ahorros han sido esquilmados por parte de una minoría y que si la gente realmente fuera por sus ahorros esos ahorros no están. Si fuera consciente de la magnitud de la estafa reaccionaría de manera bastante más violenta de lo que lo hacen en el momento actual. Los gobiernos lo que pretenden es que la gente no lo conozca, que no lo sepa.